¡Que no quede ninguna duda! ¡Presento a los auténticos! ¡Que no quede ninguna duda! ¡Que no quede ninguna duda! ¡Vamos diablo! ¡Vamos! Mis amigos dicen que eres jugadora Mis amigos cuentan que eres traicionera ¿Para qué quererte si eres jugadora? ¿Para qué amarte si eres traicionera? ¡Toma! ¡Toma! ¡Échale! Mis amigos dicen que eres jugadora Mis amigos me cuentan que estás... Estás saliendo con otro ¿Entonces para qué quererte? ¿Para qué? ¡Para qué! ¡Eres mentirosa, falsa traicionera! Eres mentirosa, falsa jugadora Hoy día conmigo, mañana con otro Chapas con cualquiera, aprovechador ¡Aquí eres! ¡Aquí eres! Dejas a X-Campas, a X-Campas Por ser traicionera, a X-Campas Dejas a X-Campas, a X-Campas Por ser jugadoras, a X-Campas Por ser jugadoras, a X-Campas Música ¡Miramosgers viva! ¡Miramos viva! ¡Miramos viva! ¡Miramos viva! ¡En vivo, vivo, vivo! Ellos son los diablos de la bandurria Bonito Juan Canelica Juan Canelica ¡Hey, hey! ¡Diablo!